¡Vamos, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay! ¡Vay, vay! ¿Y? De mi bachar. ¿Vaú? ¡Des un buen parque! ¡Dé! El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba irá. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba irá. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba irá. Buena palita les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena palita les dio, ay Carmela, ay Carmela.